Mi trabajo es apasionante. El objetivo principal fue formar profesionales con calidad y con excelencia. El momento más impactante para mí fue ser rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Soy la primera rectora de la universidad. Nunca había habido una mujer que la dirigiera. Pero cuando uno se enfoca, cuando uno trabaja con un objetivo y metas claras y definidas, no hay nadie que pueda poner en entredicho que no se puede llegar. Se puede llegar si se trabaja. Quiero en este instante agradecer enormemente al Ministerio de la Mujer por haberme seleccionado. Esto me ha visibilizado para decirle a las mujeres, todos podemos llegar con metas y objetivos claros y definidos, siempre y cuando tú tengas constancia. Gracias por ver el video.